Música Bendiciones para todos los amigos de redes sociales, quería saludarlos en este día maravilloso que el Señor nos regala, colocar en la presencia de Dios a ti hermano youtuber, a nuestro hermano del Facebook Live, a nuestros amigos del Instagram a nuestros amigos de las redes sociales, a ti hermano de casa, niño, joven, adulto, empresario colocarlo siempre en la presencia de Dios. Hoy tenemos la vida de San Pedro Julián Neymar 1811-1868, nació en Francia, fue un hombre que conoció de la palabra de Dios poco a poco fue tuviendo una experiencia muy propia del Señor, se ordenó sacerdote le colaboró otro sacerdote de mucha experiencia de fe poco a poco él fue entrando al conocimiento de Dios y un día en una experiencia en visitar a un santuario él se enamora en la Eucaristía y se dedica a la propagación a la devoción a la Sagrada Eucaristía lo hace de una forma muy especial una entrega, busca constantemente hombres a que amemos la Eucaristía y él comienza a difundir esa experiencia de Dios que él ha tenido a través de la Sagrada Eucaristía sin embargo hace un trabajo arduo y hacia el 1868 fallece en todo su trabajo apostólico que él ha ejercido hoy contamos con el libro de Jeremías Jeremías está hablándole al pueblo de Israel una parte porque pues en su desobediencia han caído en grandes errores y ahora le está diciendo tu llaga es incurable no hay forma de sanar porque te ha abandonado por su desobediencia por sus cosas malas hechas han caído en un fracaso total no hay forma de curarlas sin embargo he visto el llanto y la amargura de ustedes y la angustia y la tristeza pues bueno, quitaré esa maldición y volverá a restituir su vida volverá a tener paz, tranquilidad, salud, armonía y felicidad obviamente dentro de esa comunidad saldrá un líder que va a guiarlos, que va a ayudarlos pero ¿quién va a dar la vida por todos ustedes? pues bien, habrá alguien que saldrá dentro de esto para gobernar y volver a los caminos que verdaderamente se deben seguir y esto se lo enseñó al pueblo de Israel el profeta Jeremías sin embargo el evangelio nos vuelve a tocar el tema de esa entrega totalmente a Dios donde el Señor le habla muy claramente al hombre de Pócafe Pedro, hombre de Pócafe ¿por qué dudas? Señor, si eres tú, hazme ir hacia ti y dice que se bajó de la barca y comenzó a andar sobre el agua y miró que si era cierto o mentira y esa duda lo llevó al fracaso se comenzó a hundir en otras palabras lo que quiere decir el texto es que si realmente nosotros confiamos en Dios podemos alcanzar muchas cosas podemos hacer posible la realidad de que podemos nosotros alcanzar y lo que Dios nos propone la duda a veces surge de nuestras inquietudes o de los vacíos que nosotros no tenemos claridad y por eso hay que llenarlos para nosotros tener una fe muy firme ¿hasta cuándo estaré con ustedes? esto para decirnos que a veces no debemos dudar de lo que Dios nos ha enseñado obvio nosotros también tenemos conocimientos pero a veces los conocimientos nos pueden llevar a equivocaciones por eso hay que discernirlo hay que mirar los pro y los en contra o sea los a favor o los en contra si realmente es posible si se puede o no se puede o puede hacer un bien o puede hacer un mal hoy en día a veces la parte de racionalismo no permite porque a veces toda la razón tiene la razón la ciencia tiene si se compruebe es factible o no es factible pero hay cosas que no son de comprobar son solamente de realmente vivir una experiencia profunda del ser en el amor de Dios jamás nos apartemos de Dios sigamos siempre firmes en su inmenso amor bendiciones gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.